Y acá se viene Villa Teresa, la pide Mosquera por el medio, no se la dieron, increíble. Tocó Tavares para Ruiz Díaz, el remate, Zamurio, Gadea y el gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Teresa! Apareció Gadea, suelto por el segundo palo. Dejó demasiado largo el rebote, Zamurio. Una buena incursión por banda de Lucas Ruiz para encontrar en el rebote entonces al número 26 que le dije hace un ratito. Están todos lados del campo de juego. Aparece por todos los sectores, la manda a guardar. Gana Villa Teresa, lo nacieron 36, el equipo de Islas Canarias. Quiere ganar su primer partido en el campeonato, lo está haciendo de la mano de Gadea. Se activó en delantera Villa Teresa y se empezó a dormir en el fondo Uruguay-Montevedo. Bien, Ruiz Díaz, primero el pase de Tavares para Ruiz Díaz, que se hace el espacio, que saca un remate que parecía no ser complicado. Y bueno, Zamurio en el intento de tapar termina dando el rebote y dejándole prácticamente el arco libre con la pelota de frente a Gadea, que solamente tuvo que llenarse el botín derecho y de esa manera hacer que Villa Teresa, cuando mejor jugaba en el primer tiempo, gane un tanto contra cero. Sport, 8.90 más, mucho más. Toca Tavares y la pelota sigue siendo del equipo rojo y blanco, va con Seven. Seven lo busca el colombiano, Mosquera sigue, Mosquera va con la pelota, Mosquera habilita hacia atrás para que aparezca. El jugador Marcelo Tavares, notable, pase filtrado, está el segundo, remate al arco, gol, gol, amargame y subió, gol, de Villa Teresa, que encuentra el segundo en el partido, aparece la raura con el paso al medio, pero, preciso de Gadea para aprovechar el mano a mano y vencer al arquero Zamurio, que no tuvo nada que hacer en este mano a mano, encuentra el tanto que para mí empieza a sellar el encuentro, la raura, el gol, Villa Teresa, 2, Uruguay, Montevideo, 0, el equipo de Isla Caral y se hace fuerte en la tierra de los Teros. Pero qué pinturita el pase de Tavares, cómo filtra esa pelota entre el zaguero y el lateral para dejar, solo desbordando a Gadea que después tuvo que meter solamente la pelota al medio y que terminara la raura empujándola, porque Zamurio salió a chicarle a Gadea que lo dejó totalmente libre a la raura, gana Villa Teresa 2 a 0 y golpea fuerte en el arranque del segundo tiempo. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá se viene con la pelota el número 9 en cara a Facundo Rodríguez, el pase al medio, atención, la dominó Ferreira, no le quedó para el Piave, tocó hacia atrás, el disparo, gol, gol, ¡Gol! ¡Amor, Gameda y subió! De Uruguay, Montevideo, el zapatazo del número 10, apareció Miguel Sosa, le decía, que era el más habilidoso, que era la masquería en el equipo de Uruguay, Montevideo, la pelota en la mitad del campo de juego, la supo dominar, la supo controlar, la clavó en ángulo bombazo, tanto por Uruguay, Montevideo, el primero en sus 100 años en la B, el primero para el Celeste que descuenta, gana 2 a 1, Villa Teresa, Miguel Sosa, golazo y pico para el Urú. Y se hace una constante, el pase largo para el Pichu Ferreira, que termina controlando y después de derecha, Sosa, manda a guardar una pelota al ángulo, tremendo golazo para el descuento de Uruguay-Montevideo. Sport, 8.90 más, mucho más. Y acá la pelota le va quedando a Villa Teresa, atención, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argaba y subió! ¿Qué digo gol? Si fue un verdadero golazo de Ruiz Díaz que apuntó, la clavó en el ángulo, el disparo del número 13, nada que hacer para Zamurio, que miró como la pelota, se colgaba en el ángulo, golazo para Villa Teresa a los 17 minutos, no me dejan respirar en este partido, apuro golazos en este último minuto, golazo reitero, del número 13, Lucas Ruiz Díaz, Villa Teresa 3, Uruguay-Montevedo 1. A ustedes no lo dejan respirar y a Uruguay-Montevedo no lo dejan festejar, sacaron y la pelota para Ruiz Díaz, que se acomoda muy bien en la media luna, engancha hacia adentro y de zurda, pone la pelota en el ángulo de Zamurio, que se estira, que vuela, pero que imposible, no la sacaban ni tres goleros juntos, golazo de Ruiz Díaz que pone a Villa Teresa 3, tanto contra 1. Sport, 8-90 más, ¡Mucho más! Cuando cobran infracción dentro del área, yo vi mal, terminan cobrando infracción dentro del área penal para Uruguay-Montevedo, en un centro que nunca terminó de tomar altura, terminó siendo de buena herramienta para penal, penal para Uruguay-Montevedo, Mauri. Sí, al que lo bajan es al número 9, Facundo Rodríguez, que cuando va al primer palo, producto de que la pelota de Alejo queda corta, lo terminan empujando, es William Martínez el que termina derribando al número 9, por eso cobra penal el árbitro y le da incertidumbre al final de un partido que parecía tranquilo para Villa Teresa. Y vamos a jugar 5 más, le va a pegar a la pelota Matías Alonso, si hay gol de Uruguay-Montevedo, ¿cómo se pone esto? En los últimos 5, le va a pegar a la pelota Alonso, tiempo cumplido, va a venir el número 23, en el equipo de Uruguay, Montevideo, que busca otro descuento en el juego, va a venir Matías Alonso, atención, va a pitar en el SEC, penal bien cobrado, reitero, Uruguay-Montevedo por el descuento, ven Alonso, el remate al arco, ¡Gol! 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 ¡Amarga, me subió! Uruguay-Montevedo, Alonso, la pelota para un lado, el arquero para el otro, y de esa manera sigue al tanto, que genera el descuento, uno más, Uruguay-Montevedo 2, Villa Teresa 3, Alonso y gol. Y con experiencia, le agarró el número 23, proveniente del equipo de Arsenero, dijo, este penal no me lo saca nadie, porque hay que hacerlo. Y así fue, terminó rematando, un potente remate al medio del arco, el arquero Martí Corena, que se la juega por su palo izquierdo, pero la pelota termina yendo con potencia, a la mitad del arco fuerte arriba, termina cambiando penal por gol, y da incertidumbre a este final del partido. Sport 890 más, mucho más.